para verlo aunque creo que yo creo en general que debería de ser más fácil que la anterior no os confíéis eh que estos meten unos francos no van a no van a rusear tan no van a rusear tanto toca huevos increíble no van a rusear tanto pero como tal no es por los nueve y van tres buenos eh, y van tres buenos, jodidos de caso, los hijos de puta, tres buenos y van a estar a nadie ahí no me jodas me he cabellito por toda la derecha este inserio uno fondo, uno fondo, la roca, me clavo el humo uno se vuelve, el otro va el humo, está tocado en el humo, no puede revivir todavía está reviviendo ahora mismo es el lucho, el revivido, buena, buenísimo, el humo pero, pero, pero como está en el labrero te ayudo, te ayudo, te ayudo te va, ahora vamos a volver muerto vaya humo chaval si tío me ha matado con el impacto y es que encima lo he tirado y cuando estaba volando el humo he dicho no he clavado el humo, ¿sabes? y así no ha llegado bien, chafamo jajajajajaja chau chau, chau chau chau, chau chau me ha givena la cara en la cara venga tío Cuidado mancha, cuidado Eso es eso, es eso, es eso Ay, 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 dale, 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 candela No, no, a mil luces La trayectoria de mil luces es muy buena para ellos Cuidado, cuidado Buenísima Intenta revivir a Luisa Cuatro, tres, ahí te viene, ahí te viene De mancha de santo Tus rivales caen muertos a tu paso Gracias, Iba, ahí me lástima Si tu equipo logra mantener el ritmo La victoria está asegurada Ahí va, ahí va Para la derecha venía Ay, no vienen por ahí No, tranquilo No voy a, tampoco, rejar mucho Que hoy habrá más copeta Esperando gacha, yo creo Estamos dejando la zona Yo prefiero tener esta zona Ven para atrás mancha Dale, dale, dale para atrás Yo quería mirar a ver si estaba ahí Y sí que estaba ahí Estos estarán metiendo mirilla a nuestra verde No lo intentéis coger No lo intentéis coger nuestra verde Estarán metiendo mirilla a llevarse una baja ahí Oh, qué rica ¿Dónde, dónde, dónde? No sé por ahí Rotonda, vale Vale, por derecha Vale, por derecha, sí Vale, tengo un super tocamento Lo siento Oh, escopetazo que me he comido Madre, ese es bueno, eh Mira, qué bueno es Oh, qué buena, mía No, no, no Se lo he comido Veo qué bueno, me lo he comido Sí, sí, creo que es bueno Es bueno A mí me ha sobrado ese comentario Porque la piña se la comido No, pero otra Sí, qué chiste Pero que el rampaje se es bueno también Vamos a ver El otro me parece que no es tan bueno El de la jopeta, claro El jopetero y... Y se pone al falupe y tal No, el infielmente la mira un poco Te van, no Mórete, mi humo, mi piña y muérete Ah, gracias Sí, 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 es una cosa de fin Venga, tío Cuidado, cuidado, cuidado Nooo Sin entendida desde un escapetazo A cambio de... Madre mía Que parece que te ves Estaba jugando por la... Ese flipi Ese flipi Tenía que poner puesto la granada en esta pared En aquella No sé, te la ha comido un perito De nada, de nada No tengo ni granada ni nada No tengo ni granada ni nada No tengo ni granada ni nada No tengo ni granada, bueno, eh Se atuman, eh, Mac Que están esperando que de picar el gas, eh Pero... No, no, no Yo estoy aquí No, no, no Están muy juntos Si yo lo que quiero Quiero intentar clavarles mi... Mi super Se lo voy a clavar estamos junticos no tío yo veo buenísimo yo de fondo ya ayuda ayuda a disparar bueno 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 jodete jodete que de fondo tienes una Tu derecha Dale, 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 dale Joder No, no, no No salgas, no salgas, que lástima Ahí, ahí tienes, ahí tienes Hola, tío ¿Qué? ¿Cómo te matas con la última palabra? Con la última palabra, con la última Venga, tío Venga, tío, chaval Desde allí encima, ¿sabes? Flipa Venga, tú Es que vaya tela, tío Llevas la delantera Es que huyendo, 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 huyendo Vamos a controlar zona Buenísimo Cotillo Sí, sí Ahí Le ha vuelto a dar la... Cuidado, cuidado, cuidado Tiro No, le da Se le acaba, se le va a acabar Dale, dale 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 Vamos ahí Vagad las armas La lucha ha terminado Ellos le quedan dos todavía, ¿no? Suena tirada cuchillera, sí Vamos a aguantar aquí un poquito ahora A ver qué pasa ¿No? O cómo lo vemos A ver, sí, sí Me quiero mirar rápidamente Estáis en el punto decisivo Acabad con esto Karga Nova Y el Pickleven Raddy El malo Raddy El malo Raddy Y el otro no va Me la estampa y me la estampa Haciéndole... Haciéndole el lío para intentar... Ay, pero haberme revivido Cabrón Buena, buena, buenísima Eh, a tu derecha, a tu derecha por tu espalda Ay, haberme revivido Ya... Ya, tío Ah... Me han revivido No sé qué me ha dado Pero me han revivido Ya, pero ha cruzado por Melu Sin ya tener el tiempo y todo Y estaban con este Ay... Hubiera dado tiempo Pero bueno, porque vamos, vamos, vamos Han tirado la Nova Vamos a hacernos concentro Que ahora no son tan fuertes Punto de partido Reclama la victoria Tengo franco, eh Tengo franco, eh Ya Pesao No me tengo en el franquito Te voy a hacer una sorpresa No, a ver si estés con Dios ya, tío De atrás de la pared ¿Se ha puesto el dragón astuto? Cuidado, cuidado, cuidado Pusea, pusea, pusea por la izquierda Volando Pero si es que... Pero, pero, pero ¡Hala! Oh, no, no te quedas aquí enganchado Me la pega el manco ¡Me cago en Dios! Atrás de la pared No me puede matar, macho Que tengas más suerte la próxima vez Sí que chiste Ha bajado el otro volando Y me ha quitado más vida que yo cuando estaba quieto A ver Este es el punto decisivo Juega como sabes Es que cada vez que vamos a un lado Gana a otro ¡Pero que no puede ser! Este es el D, el D No va otra vez No puede ser que siguen matando ¡No va! ¡Oh! Bueno Vamos rápido Buenísimo Y el otro lo tienes en plaza ¡Muy bien! ¡Vamos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muere uno Tengo un lincher, tengo el malo, el malo, el malo, me queda el malo Vale, estoy detrás Vámonos Muy bueno Todos los enemigos han sido eliminados Sí, sí